Hola, bienvenidos a este vídeo de Estrategia de Inversión. Las bolsas cerraron la semana con un saldo prácticamente lateral en Europa y en Estados Unidos y moderadamente bajista en el IBEX 35, en una semana que fue de más a menos. Y es que el impulso inicial de las bolsas, motivado por unos resultados empresariales sólidos en Estados Unidos y por el tono optimista acerca de la economía americana que mostró Jerome Powell, presidente de la Fed, en su comparecencia semestral del Congreso, fue perdiendo momento una medida que avanzaba la semana y reaparecían ciertas tensiones desde el punto de vista comercial y de políticas proteccionistas que pesaban también sobre los precios de las materias primas y sobre el yuan, que llegó a depreciarse hasta mínimos anuales frente al dólar. Y este contraste entre unos fundamentales del mercado sólidos desde el punto de vista macro y de resultados empresariales y la tensión desde el punto de vista de políticas comerciales puede ser la tónica dominante también de la próxima semana. Comenzando por los indicadores macro, es cierto que mantendrán un tono positivo en el conjunto de la semana. Las principales cifras en Europa, como son los indicadores PMI y el IFO, desacelerarán algo con respecto al mes anterior, pero se mantendrán todavía en niveles más que respetables. Por otra parte, el jueves tendremos la reunión del Banco Central Europeo, creo que debería ser un mero trámite, dado que los anuncios y las decisiones más relevantes en cuanto a la finalización del programa de compra de activos a finales de 2018 y el guidance de perspectivas de tipos de interés ya se anunciaron en la reunión de junio, por lo tanto debería ser una reunión más bien de transición, sin un gran impacto en mercado. Y en Estados Unidos sí que veremos indicadores macro realmente relevantes, especialmente el viernes, cuando se publique la primera estimación del PIB del segundo trimestre, para lo cual se espera un crecimiento en tasa trimestral anualizada de más 4%, con lo cual esta aceleración confirmará el ciclo claramente expansivo y el momento dulce que atraviesa la economía americana. Otro factor de respaldo para las bolsas deberían ser los resultados empresariales, ya que entramos en quizá la que puede ser la semana más intensa de todo el año. Prácticamente 180 compañías del S&P 500 publican a lo largo de la semana que viene y nuestra expectativa es positiva. De hecho, de las 75 compañías que han publicado hasta ahora, pues el crecimiento medio en los beneficios por acción está siendo del 20,8%, ligeramente por encima de expectativas y desde luego unas cifras claramente saludables, aunque aquí debemos matizar que nuestra expectativa positiva sobre resultados empresariales y bolsa se acentúa sobre todo en Estados Unidos, nuestra área geográfica preferida para invertir y somos más prudentes y más cautos en España. En España más de 25 compañías del IBEX 35 publicarán resultados la semana que viene y pensamos que el IBEX 35 puede seguir mostrando un comportamiento relativo peor que otros índices europeos, sobre todo porque el elevado peso del sector financiero, cuyos resultados pueden ser positivos pero pueden verse eclipsados, en parte por esa posibilidad de mayores impuestos sobre el sector financiero. Debido a estos fundamentales sólidos desde el punto de vista de macro y de resultados empresariales, pueden quedar un poco en un segundo plano, sobre todo a la vez que reaparecen las tensiones comerciales. El miércoles sería una importante reunión entre Donald Trump y Juncker, presidente de la Comisión Europea. Juncker se presentará en Estados Unidos con alguna propuesta para reducir los aranceles de forma multilateral, sobre todo en lo que afecta al sector de automóvil y componentes, pero nada parece indicar que vaya a ser una reunión fácil, teniendo en cuenta las recientes declaraciones de Trump tras la última cumple de la OTAN y sobre todo en las declaraciones más recientes, mostrándose contrario a la reciente apreciación del dólar y no precisamente fascinado con los aumentos de tipos de interés que ha venido llevando a cabo la Fed. La reunión de Juncker y Trump marcará un poco el tono en lo que puede ser la estrategia de políticas comerciales, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos y esta amenaza proteccionista sobre el ciclo económico global, que nosotros creemos que se circunscribirá finalmente a China y Estados Unidos, puede ser un obstáculo para las bolsas, que por lo demás debería mostrar un comportamiento aceptable, lateral o levemente alcista en el conjunto de la semana apoyada sobre todo, como digo, en macro y en resultados empresariales. Es una semana para ser paciente, para ser perseverante y mantenerse posicionado en bolsa, porque los fundamentales desde el punto de vista del macro y sobre todo de resultados empresariales siguen siendo positivos para el conjunto del medio plazo. Muchas gracias. 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 Gracias.